Más de 500.000 siguieron en vivo la mañanera a pesar del INE. Mañanera de AMLO fue seguida por redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter, conectaron a 525.000 personas pese a veda del INE. Mañanera de AMLO fue seguida en redes sociales por más de medio millón de personas. El hecho, tras la decisión de la autoridad electoral, de cesar emisiones de la mañanera en redes sociales y plataformas electrónicas del gobierno durante tres días. YouTube con 320.000 espectadores. En las cifras es YouTube el medio por el cual se conectaron el 62% de los seguidores de la conferencia mañanera de AMLO, YouTube sumó 325.000 espectadores, es decir, el 62% del total del público en redes sociales. Así, los canales de video en YouTube, como noticieros en redes, contabilizaron 139.000 visitas sin censura, medios 51.000. Otros medios tuvieron cifras menores pero consistentes, como Estadística Política, que tuvo 45.000 visitas, o Viral Pancho con 37.000. En el recuento tuvieron Sandy Aguilera 20.000, Ricardo Belmond 16.000, Cocinando la Noticia 15.000, AMX 1.6.000 y El Excelsior 200.000. Facebook. Facebook tuvo una audiencia de 193.000 personas para la conferencia mañanera. Quien tuvo mayor audiencia fue Noticieros en redes con 109.000 espectadores, seguido de Mexicanos al grito de guerra con 39.000 y Radio Hablo con 22.000. Twitter. Twitter, 3.9.000 de los cuales, Reporte Indigo tuvo la mayor audiencia con 3.000, seguido de Lerado de México con 600 visitas. Y finalmente, Capital Noticias con un auditorio de 300 personas. Informó Mister Político, nos vemos en el siguiente video.